La Delegación de Pastoral Universitaria, en unión con la Delegación de Enseñanza, hemos organizado, este año ha sido a modo de experiencia piloto y esperamos ampliarla para el próximo curso. Hemos hecho una presentación de la actividad y de la Delegación de Pastoral Universitaria en los grupos de religión de los bachilleratos. Nuestra idea es que los jóvenes que se encuentran ya pensando, que se encuentran ya a las puertas de la universidad, se planteen que también en esta etapa de su vida tienen que seguir buscando a Dios, tienen que seguir también con el camino del Evangelio acogiendo el mensaje de Jesús, dicho de otra manera, que es importante en la etapa universitaria cultivar la fe y para eso ofrecemos el ámbito de la pastoral universitaria con toda su gama de actividades, de actividades celebrativas, formativas, de voluntariado, también de encuentro y de convivencia. La actividad se trata de una unidad didáctica en donde, además de presentar la pastoral universitaria, hacemos un momento de reflexión en lo que podríamos decir un momento de orientación de estudios de la universidad. Son dos clases, dos unidades didácticas. En la primera de ellas ofrecemos una reflexión sobre el tipo de estudios que cada persona puede elegir y que es una de las clases de estudios de la universidad. Y sobre todo, ¿cuáles son los criterios por los cuales se puede elegir una carrera o qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de elegir una carrera y unos estudios? Los jóvenes de la pastoral universitaria que acompañan esta actividad transmiten también su experiencia. Ellos han estado hace poco también sentados en las aulas en la misma situación y han preparado también un vídeo en donde cuentan cuáles eran sus expectativas al elegir la carrera y luego qué es lo que realmente se han encontrado en la universidad. Y en la segunda unidad hacemos una reflexión sobre las actitudes que son necesarias para cursar los estudios universitarios. Es importante saber gestionar el tiempo, es importante tener una mente abierta, es importante tener una mente crítica. Y también los jóvenes de la pastoral universitaria, desde su experiencia, comparten, transmiten, cuentan a los jóvenes del bachillerato lo que se van a encontrar en la universidad. Pues a la hora de pensar en lo que ha sido este curso, este primer curso del nuevo equipo de pastoral universitaria y creo que en esto transmito lo que todos los diez miembros del equipo pensamos, lo primero que tenemos que decir es que gracias, gracias a Dios por todo lo que hemos vivido este curso, que ha sido mucho y muy bueno. En primer lugar creo que nos hemos consolidado como equipo, nos hemos entendido muy bien entre nosotros, ha habido mucha entrega en el trabajo, sobre todo por parte de los más jóvenes, ha habido mucha generosidad y creo que todos hemos crecido también en nuestro compromiso apostólico. En segundo lugar, ya lo dijimos al principio, hemos tratado de organizar las actividades como si no hubiera pandemia. Hemos dicho, bueno, vamos a hacer el plan de actividades que haríamos en un curso normal, por supuesto adaptándolas a las indicaciones sanitarias que en cada momento se establecían, pero viendo también que la pandemia no tenía que parar nuestro programa de actividades. Estamos también satisfechos del nivel de penetración que hemos tenido en los ámbitos universitarios, nos hemos dado a conocer y ha habido también un grupo de universitarios que nos ha conocido, se ha acercado a la pastoral universitaria, con ellos hemos establecido vínculos y creo que han recibido también como una ayuda a su vida personal y a su vida de fe las actividades que hemos ofrecido. En primer lugar estaba el ámbito celebrativo, en donde hemos tenido fundamentalmente la Eucaristía de los Domingos, en donde ha variado la asistencia de entre 70 a 50 jóvenes, más o menos, ahora actualmente suelen acudir unos 50 jóvenes, que no está mal, es una comunidad celebrativa que da para celebrar. Junto a ello, pues en los tiempos fuertes de Adviento, de Cuaresma, ahora también el Día del Corpus Christi, hemos ofrecido momentos especiales de oración, algunos de ellos en colaboración con también la Delegación de Pastoral Juvenil, y creo que han resultado también muy bien, muy interesantes y han respondido muchos jóvenes a las dos iniciativas. Hemos puesto también en marcha dos grupos de reflexión y dos grupos también de compartir la experiencia de vida y de fe, que han sido muy positivos y han impulsado mucho también las actividades. Y este año no hemos podido organizar, hasta es de voluntariado por las restricciones, pero sí hemos hecho tres campañas, dos recogidas, una de alimentos en Navidad, otra de productos higiénicos para dos centros de mujeres, ahora a final de curso, y en enero, en febrero, hemos colaborado también con Manos Unidas, haciendo una recogida de dinero y de donativos. Y creo que eso ha sido también muy positivo. Y ahora finalizaremos el curso con una celebración especial de Acción de Gracias, en donde impondremos el PIN de la Pastoral Universitaria a los jóvenes que finalizan los estudios. Les recordaremos que sería muy bueno, a quienes han acabado los estudios, y si tienen la suerte de incorporarse al mercado laboral pronto, que con el primer salario que tengan, al menos un tercio de él, nos ofrezcan un donativo a la Pastoral Universitaria, o a Cáritas, o a algún proyecto social, que es todavía mucho más importante. Y todos juntos nos desearemos también la bendición de Dios para esta nueva etapa, y finalizaremos, ya será la última actividad de Pastoral Universitaria, este curso, con una excursión a la Sierra Salmantina, haciendo el Camino del Agua. Y lo último será la reunión de todo el equipo, le dedicaremos todo un día a evaluar, a también pulsar cómo han sido las actividades de este año, y programar ya el próximo curso, porque en septiembre esperamos poder volver a empezar con más fuerza, sin tantas restricciones como este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!